Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en los detalles de la fluticasona y el salmeterol, los componentes genéricos del medicamento conocido como Enverdeskes. Esta sesión está destinada a fines educativos. Para consultas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre es mejor consultar a un profesional médico. Descripción. Fluticasona y salmeterol, los ingredientes activos de Enverdeskes, combinan un esteroide y un broncodilatador. Este medicamento se utiliza para prevenir ataques de asma y manejar los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, asociados con bronquitis crónica y enfisema. En la EPOC, sirve como tratamiento a largo plazo, mientras que en el asma, se utiliza a corto plazo hasta que los síntomas se controlen con otros medicamentos. Aprobado para su uso en adultos y niños de 4 años en adelante, la fluticasona y el salmeterol pueden tener propósitos adicionales no enumerados en la guía de medicamentos. Advertencias. Es importante saber que la fluticasona y el salmeterol no son adecuados como medicamentos de rescate para ataques de asma o broncoespasmo. No deben usarse para alivio inmediato de problemas respiratorios. Evite usar este medicamento si tiene una alergia severa a las proteínas de la leche, está experimentando un ataque de asma o tiene síntomas graves de EPOC. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con fluticasona y salmeterol, revele cualquier antecedente de glaucoma, cataratas, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, convulsiones, diabetes, alergias, sistemas inmunes débiles o infecciones. Además, discuta con su médico si está embarazada o amamantando. Los efectos en un bebé no nacido no se comprenden completamente. Efectos secundarios. Los efectos secundarios graves pueden incluir dificultades respiratorias, fiebre, dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, visión borrosa, signos de infecciones fúngicas y trastornos hormonales. Los efectos secundarios comunes incluyen dolores de cabeza, dolor muscular, náuseas, irritación de la garganta, tos y síntomas de resfriado. El uso a largo plazo puede llevar a osteoporosis, particularmente bajo ciertas condiciones. Interacciones. La fluticasona y el salmeterol pueden interactuar con otros medicamentos, especialmente los antifúngicos y los medicamentos para el VIH barra diagonal SIDA. Informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando. Dosificación. Adhiera a la etiqueta de la prescripción y las guías de medicación. Use el medicamento de manera consistente a la misma hora cada día y no altere la dosis o el horario sin consultar a su médico. El medicamento viene con un dispositivo inhalador especial precargado con dosis medidas. Enjuague su boca después de cada uso para prevenir infecciones. Evitar. Manténgase alejado de personas enfermas o que tengan infecciones. Evite usar otro broncodilatador inhalado a menos que su médico se lo prescriba. Preguntas frecuentes. La fluticasona y el salmeterol son adecuados para adultos y niños mayores de 4 años. Consulte a un proveedor de atención médica para consultas específicas. Cierre. Esto concluye nuestro resumen de fluticasona y salmeterol, los nombres genéricos de Edvard Descas. Recuerde, esta información es para fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre consulte a un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud relacionada con medicamentos. Gracias por participar.